Introducción a un diseño efectivo. Hola, mi nombre es Alfonso Quiñones, líder creativo y experto en posicionamiento web. Personalmente he creado y garantizado la estrategia de posicionamiento de sitios web como Iconos, ACG Truck Insurance, AOT y ACO Global que reciben promedio más de mil visitas diarias. Los mejores diseños siempre empiezan con una idea excelente, pero esto no es suficiente. Como siempre le digo a mis clientes, un diseño bonito no significa un diseño efectivo. En este playlist voy a hablar de qué debes tener en cuenta para hacer un diseño efectivo, lo que significa técnicas y estrategias que debes tener en cuenta antes de que el lápiz toque el papel. Empecemos.